Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. En esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? Niños. Niños. Este es vuestro nuevo compañero. Como veis es un poco especial, pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solicitud. Ahora vuelvo, ¿vale? ¡Pasa, que estoy solo! ¡Pasa, que estoy solo! ¡Pasa, que estoy solo! Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. No sabes andar. Ni hablar. No sabes nada. ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pico un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo en la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! ¡Pasa, hola! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y arriba! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo golador del campeonato. Pero la portero es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado el balón. Que se acerca con una bala a la portería. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Eun niño en la silla de ruedas ha metido gol! ¡Gol, gol, gol! Pero qué rara es María. Ajá. Señor, déjame a mí que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate. Chocolate. Choco, chocolate. Choco, choco, tete. Chocolate, choco, tete. Ella es una vez una bruja enamorada de un príncipe. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No consideréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jop! ¡Oh, oh! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre jamás. ¡Un, dos, tres! ¡A la escondida de inglés sin mover los manos de mis pies! ¡Un, dos, tres! ¡A la escondida de inglés sin mover los manos de mis pies! ¡Atencillado! ¡Sí! ¡Qué es lo que ha hecho! ¡No! ¡Nos da?! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Sí! ¡Ya anda! ¡Soy la mejor entrenadora del mundo! ¡Seguro que ha sido él! No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito. No, nunca se está preparado para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que... Es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Sobre todo a María. Se había hecho muy amigable. ¿Qué? Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por esta tarde. No sé. 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 Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.